Ustedes ven que aparecen cada tanto contenedores quemados, aparecen aquí en Paraná, en Santa Fe y en cualquier otro lado, escuelas que están pintadas, espacios públicos, las rosas, las plantas de las plazas y los parques que se los roban, se los llevan, desaparecen mágicamente de un día para otro. La gente no cuida lo público que es de todos. La gran pregunta es ¿por qué? Y otra pregunta, una idea que surgió en Córdoba, penar con dinero en efectivo a quienes cometen esos hechos, ¿puede llegar a ser que disminuyan esos actos de vandalismo? El vandalismo en la vía pública genera altos costos a los municipios, pero destrozar plazas y parques, cartelería pública, luminarias, contenedores, monumentos y fachadas públicas, sin ninguna motivación aparente, no tiene sanción. A diario en Paraná se cometen esas contravenciones, pero por falta de pruebas o imposibilidad de identificar a los culpables, las causas se archivan. En la ciudad de Córdoba, ahora analizan aplicar multas de entre 9.000 y 180.000 pesos para los vecinos que causen destrozos en la vía pública en medio de protestas sociales o políticas. De esta manera, buscan contrarrestar los altos costos de reacondicionar la ciudad. ¿Es la solución cobrar multas? Poner vigilancia en cada cuadra de la ciudad es imposible, por lo que la esperanza está en la familia y la escuela. Enseñar que el patrimonio público merece respeto probablemente sea la mejor inversión. Digamos a propósito de esa propuesta de Virginia, que muchas veces es la propia escuela la que es víctima de esos hechos. Sí, y en muchas ocasiones hemos contado nosotros como periodistas que se ha comprobado que quienes generaron ese daño en la institución educativa fueron alumnos de la escuela, viven en el barrio y muchas veces quienes han cometido destrozos han estudiado en esa institución lo que lo hace mucho más doloroso para sus directivos, para sus docentes, para toda la comunidad. No hablamos de un robo, que es un daño. Muchas veces un robo, acá estamos hablando del daño por el daño mismo, que muchas veces alguna gente comete. Sin ninguna razón aparente, como si tuviera que existir alguna, pero es pasar por un lugar y romper un cesto de basura, que probablemente sirve para mantener a ese sector de la ciudad limpio y ajeno a los papeles tirados y a la mugre. En eso consiste justamente este año en el que nosotros estamos hablando y la verdad es que no sé si la solución pasaría por decir que se pueden aplicar multas porque fíjate que todos estos hechos de vandalismo nunca se detecta quién es la persona que los comete. ¿Y en Córdoba cómo va a ser para aplicar la multa? Y bueno, lo que pasa es que ellos lo piensan más que nada para los momentos en donde hay protestas sociales. Parece que hubo bastantes destrozos en la última movilización que se hizo allá pidiendo por la aparición de Santiago Maldonado, lo que pasó también en Buenos Aires, que se habló de una inversión de 6 millones de pesos que va a tener que hacer el Estado para poder reparar los daños que hubo. Entonces allá ellos dicen, bueno, al menos en las protestas sociales quienes produzcan un daño y sean identificados, se los va a sancionar. El tema es los que actúan a la madrugada, en la oscuridad, en donde está el silencio de la noche, que no hay nadie, y generan destrozos. A mí, por ejemplo, me contaban que una persona que tuvo que tapar grafitis en el frente de su vivienda gastó unos 2.000, 2.500 pesos aproximadamente entre materiales y mano de obra. O sea, porque no solo pasan los edificios públicos, a veces pasan casas de privados. Entonces es un costo que alguien lo tiene que afrontar y tendría que ser la persona que genera ese perjuicio. Claro, me parece que es complicado determinar quién lo hace, porque si vos agarrás a la persona haciéndolo con las manos en la masa, ya existe una pena. La ley establece el daño a la propiedad. Sí, sí, hay una ley de contravención. Una pena mínima, creo que... Sí, está bien. Bueno, en Paraná lo determina un juez de faltas. Por supuesto que también puede caber alguna sanción en cuanto a alguna detención, pero en realidad caemos siempre en el mismo problema que nunca determinás quién fue el que produjo el daño. Por ejemplo, los contenedores tienen un costo de unos 8.000 pesos aproximadamente. O sea, algo que le puede mandar a alguien romperlo en 2, 3 minutos o prenderlo fuego, después tiene un costo elevado y en realidad lo termina pagando toda la ciudadanía, porque no es que es el municipio, sino que son todos los vecinos con el pago de sus impuestos que tienen que afrontar esto. Ahí está el tema, que nosotros creemos que lo que es de todos no es de nadie. Entonces uno hace a veces uso y abuso de ciertos espacios, lugares o recursos que tiene el Estado, creyendo que lo paga cualquiera y lo terminamos pagando todo. Sí, y hay como un desapego, me parece a mí, con la ciudad en la que uno vive, con el barrio, bueno, con las escuelas que están en el barrio en donde uno vive, porque si no, no se explica que alguien vaya y genera un daño. Y no estamos hablando de personas que también en su casa hacen lo mismo. Probablemente fueron bien educados por sus padres y en su casa jamás romperían algo, pero en la vía pública, no sé, ven una plantita y la destrozan, no sé, le tiran un piedrazo a una luminaria y la rompen. Estamos hablando de que, por ejemplo, un foco a la municipalidad le cuesta ponerle que 50 pesos cambiarlo, pero si se rompe la luminaria en general, estamos hablando de cerca de mil pesos y son muchos los que se rompen y significa un problema, por ejemplo, no tener la luz, el alumbrado público para muchos sectores de la ciudad por cuestiones hasta de seguridad. Claro, seguro. Inclusive hay lugares donde los vecinos pagan las luces para que se repongan. ¿Y campañas de concientización por parte del Estado? Digo, para mostrar el antes y el después, cosas que se han hecho y que precisamente la gente... Me parece que el Estado tiene poca autoridad moral en general. Fíjate que las campañas políticas terminan ensuciando a veces mucho más las ciudades y las ciudades en general. En los últimos tiempos han bajado un poco. Sí, ha cambiado bastante. Una cuestión más económica que otra cosa. No, pero aparte también hoy en día están las redes sociales y nadie quiere quedar expuesto. Porque hoy en día la gente hace de periodista en el instante. O sea, ve algo que no corresponde y sobre todo si lo llevó adelante un partido político, un referente... Y lo condena. Claro, y lo condena y rápidamente tiene una repercusión y nadie quiere verse involucrado en eso. Entonces me parece que en ese sentido ha habido una disminución. En algún momento, en una apertura yo leí una historia que es una teoría de los americanos de Nueva York que se llama de los vidrios, de las ventanas rotas, de los vidrios rotos. Que dice que cuando hicieron un experimento pusieron un auto abandonado en el Bronx roto y un auto en palo alto en una ciudad así como de mayor nivel económico también abandonado. Al auto que estaba abandonado en la localidad que tenía mejor nivel económico no lo tocó nadie. Quedó ahí, estuvo largo tiempo. Al otro auto que estaba en el Bronx que estaba destruido lo devastaron. Se llevaron hasta las cubiertas. Pero probaron con romper el auto que estaba en la otra localidad para ver qué pasaba si la gente de otro nivel económico... Y pasó exactamente lo mismo. Dicen que en general más allá de las clases sociales de los niveles socioeconómicos de la formación académica que pueda tener una persona cuando alguien ve algo que está destruido tiende a destruirlo más. Dice que entonces ahí era... ¿Cómo se llamaba este? El de la tolerancia cero el alcalde de Nueva York. Decía que estuvo... Giuliani. Él desarrolló la idea de que había que demostrarle a la gente de parte del Estado que las cosas se pueden conservar en buenas condiciones para que nadie se tome el trabajo de vandalizarlas, de romperlas. Sí, a mí me pasó algo particular. Hace unos días fuimos a la plaza del barrio de la casa de mis papás a llevar a mis sobrinos que hacía años que no íbamos ahí porque generalmente elegíamos otros paseos públicos otros espacios verdes para ir los domingos con la bicicleta y el mate y hacía rato que no iba y nos sentamos a tomar mate al lado de una estructura de un caño donde alguna vez había existido un subibasco. Y dos días después Facebook me recordó que hace cinco años atrás yo los había llevado a los dos nenes también y ellos estaban en la fotografía en ese subibaja que todavía existía y ahí pensé cómo el paso del tiempo en vez de mejorar los espacios los lugares los va deteriorando porque la verdad es que los vecinos no cuidan es un espacio común a que cualquiera podría recrearse a pasarla bien y sin embargo están en esas condiciones. Me parece que también hablando de esa falta de pertenencia de muchas personas respecto a la ciudad en la que habitan también algo que pasa aun cuando no sos una persona que genera daños o destrozos veo como que hay personas que no se comprometen cuando ven por ejemplo una cloaca rota o que un semáforo no funciona o no sé o que las luces de una plaza no están encendidas porque hay sí quienes levantan un teléfono y avisan al municipio porque la gran responsabilidad de que todos estén en condiciones es del municipio pero cuánto nosotros desde nuestro lugar hacemos para también colaborar y ayudar a que las cosas estén en condiciones y funcionen como deberían funcionar. También existe una especie de adormecimiento de anestesia de parte de la gente cuando no encuentra respuesta lo naturaliza la gente dice bueno está roto y ya reclamé dos veces y no pero hay que insistir dice bueno dejalo que esté roto y al que lo ve roto lo rompe más un poco a la teoría pero estas son ideas que tenemos nosotros ustedes pueden por supuesto opinar y participar es un tema interesantísimo hoy los colgamos a nuestro muro en Facebook para preguntarles a ustedes y la verdad es que ha tenido una enorme repercusión pueden usar todas las vías de comunicación que ya conocen del programa que ahora les recordamos para que nos digan por qué la gente daña los espacios públicos contenedores quemados luces rotas flores y plantas de plazas y parques vandalizados paredes de escuelas pintadas por qué no se cuida lo que es de todos para que nos digan para que nos digan que stickúas